Yo creo que tarda muy poco tiempo empezar a sonar el coso este que es bastante bastante deplorable en su relación de tiempo y sonido y empieza a ser toda una cosa acá media extraña y me parece que debería durar más tiempo ¿te das cuenta? muy poco tiempo eso perjudica la salud de las personas porque las hace apurarse en un ámbito que es la llegada al hogar y cuando uno llega a su hogar no tiene por qué estar apurado porque es el lugar donde llega a descansar entonces esas son cosas interesantes a cambiar otra cosa la duración de la luz del pasillo la duración de la luz del pasillo es muy corta también lo cual no es bueno o sea que es como todo un edificio realizado para que las personas se sientan incómodas alguno está bien ¿se es el lugar de luz del pasillo? la luz del pasillo